Fíjense que la acumulación de cables en desuso puede ser un peligro y ocasionar incluso incendios. Un tema que de hecho está en investigaciones en los sectores afectados por la emergencia forestal que vivimos y que fue la más grave de nuestra historia, ¿no es cierto? En la Comuna de la Reina están preocupados. La Municipalidad ofició ya a las empresas de comunicaciones para que retiren los cables en mal estado o que están en desuso. Ahí tenemos, es un temazo esto. También lo personal me interesa muchísimo. Y yo sé que ustedes también. Claudia Sala nos va a entregar más detalles. Buenos días, Claudia. Hola. Buenos días, Marichu, Rodrigo. Estamos con el alcalde José Manuel Palacios para conversar de este tema. Y atrás de esto se pueden ver los cables que están ahí colgando en el poste, cables en desuso. Algunos de ellos energizados, otros no. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien. ¿Y tú cómo ha estado? Bien. ¿Están preocupados en la comuna? ¿Han oficiado a la SEC? No han tenido una respuesta todavía y el problema lo vemos ahí, es evidente, ¿no? Sí, estamos muy preocupados. Hace mucho tiempo que en verdad tenemos este problema acá en la municipalidad. Si tú te das una vuelta, seguramente camino acá te diste cuenta que hay un montón de cables que están colgando, que están en desuso. Más del 80% de los cables están en desuso. Y eso significa un riesgo para la ciudadanía, aparte de que evidentemente afecta al espacio público, por lo tanto deteriora la calidad de vida de las personas. Así que nosotros estamos en un plan de identificar todos los cables que hoy día están sin energía eléctrica. Vamos a mandar a retirarlos y le vamos a pedir a las empresas que nos devuelvan, digamos, el costo de esto. O sea, lo va a retirar la municipalidad y luego van a pedir que le respondan por los gastos básicamente, ya que no han venido a retirarlos las empresas que corresponden. Porque acá hay empresas de telefonía, de internet. Nosotros hemos notificado en distintas oportunidades a las distintas empresas, no solamente a la empresa eléctrica, en este caso en él, sino que también a todas las empresas de telecomunicaciones. También oficiamos a la SEC y a Subtel. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria, por lo tanto nosotros vamos a tomar las cartas sobre el asunto porque entendemos que esto es una situación muy peligrosa para los vecinos. Y también evidentemente deteriora, como te decía hace un rato, el espacio público. Y eso significa una baja en la calidad de vida de las personas y es justamente lo que nosotros no queremos. Alcalde, lo van a preguntar desde el estudio. Sí, claro, alcalde, un placer saludarle acá del estudio. Sí, fíjese que es un tema este preocupante, no solo en La Reña, sino realmente en todo Santiago y buena parte del país. Una cifra del año 2014, yo me la recuerdo muy bien. Un tercio de todos los cables que hay en la capital están en desuso. Y no es por estar del municipio el tener recursos para sacarlo, depende todo de las empresas. Y muchas veces no lo hacen tampoco porque esto implica un gasto, un costo. No hay fiscalización suficiente, entonces es un círculo vicioso bien complejo que puede arrastrar problemas bastante graves, alcalde. Sí, mira, la verdad es que nosotros hemos estado estudiando, digamos, la norma para ver efectivamente cómo nosotros podemos hacernos cargo de eso porque efectivamente las empresas no han respondido. Como te decía, yo estoy absolutamente seguro que más del 80% de los cables que hoy día están instalados son escombros, están sin uso. Exacto, es como un basural eléctrico. Al estar definido como escombros, nosotros tenemos la facultad de poder sacarlos y traspasarle este costo a la empresa. ¿Cuál es este costo para la municipalidad? Mira, es el costo en el fondo que cobran las empresas, que es un costo bastante alto. Nosotros no tenemos hoy día la cifra exacta porque evidentemente hay que hacer todo el levantamiento en toda la comuna. Pero estamos nosotros evidentemente dando la batalla para que esto se logre solucionar lo antes posible. ¿Alcalde, es un cable que ustedes puedan reciclar o vender eventualmente? Mira, la verdad es que no estamos preocupados de ese detalle. Después vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esos cables. Yo no sé si ustedes tienen las cámaras, de repente se van a dar cuenta de ir los mismos postes de luz, que hay unos rollos incluso de cables que están en desuso, que los tienen ahí por si en algún momento los necesitan. Bueno, eso es justamente lo que nosotros queremos evitar, que se aprovechen. Yo quiero decir una cosa también que es muy importante. Las empresas de electricidad y también las de telecomunicaciones, pero sobre todo las empresas de electricidad, que les suba rienda el uso, digamos, de los postes eléctricos a las empresas de telecomunicaciones. Todas estas empresas, en el fondo, lucran con este negocio para ellos. Por lo tanto, ellos tienen que hacerse cargo, no solamente del retiro de estos escombros, sino que también de la mantención que hay que realizar en las áreas verdes que están debajo y en la poda de los árboles, que es evidentemente un peligro. Marichu, lo voy a preguntar desde el estudio, alcalde. Sí, alcalde, hola, buenos días. Me parece espectacular transparentar toda esta situación. Pero además, por ejemplo, hay muchas comunas, la mía, una de ellas. Es mi casa, una de esas, perdón por la autorreferencia, pero yo sé que interpreto a mucha gente. ¿Dónde tienes eso? ¿Frente a tu casa o adentro ya de, no es cierto, de tu jardín, de tu antejardín? ¿A quién llamo? Porque el municipio no se está haciendo cargo, no le corresponde, pero tampoco está, como ustedes, teniendo esta intención, no es cierto, voluntaria de solucionar el problema a los vecinos. La superintendencia debiese ser la entidad que hiciese la gestión para que la empresa baje los cables y solucione este problema, que insisto, tiene que ver no solamente con los cables, sino que también si los cables están metidos dentro del follaje de un árbol, también es un riesgo. Sobre todo en el periodo que viene ahora, que es el periodo de lluvia, porque cuando llueve, si hay cables que están en mal estado y eso hace contacto con cualquier material inflamable, se puede generar un incendio. Ya vimos un incendio en otras comunas. Ya llamamos a la secretos. Entonces, la superintendencia debiese ser quien se haga cargo de eso. También la subtel, pero en este caso yo le diría que gestione esto a través de las municipalidades, porque la verdad es que estas entidades no han dado con el ancho. Por eso, nosotros hemos hecho varios esfuerzos al respecto y al final lo que estamos haciendo es tomar nosotros la iniciativa y nosotros bajar los cables. Ustedes han notificado a estas empresas hace ya bastante tiempo y no han tenido ninguna respuesta. Bueno, nosotros estamos en esta administración hace dos meses y medio, pero desde el principio que nosotros estamos haciendo las gestiones, ya la semana pasada lo oficiamos de manera formal a todas, como te dije, a todas las subtel, las secas, las empresas de electricidad y ayer recién recibimos respuesta de la sec, perdón, no de la sec, de NEL, donde nos mostraron, nos mandaron una fotografía donde ellos estaban amarrando cables, que no es la solución que nosotros estamos pidiendo. Nosotros queremos que estos 80% de cables que hoy día no están utilizándose se retiren. Esto significa un sobrepeso para los postes de luz, esto significa un riesgo permanente para la ciudadanía y también, como te dije, tampoco se hacen cargo de las áreas verdes, que es fundamental para que estos cables no signifiquen un peligro para los vecinos. Sí, dos meses ya y las empresas no responden. Muchas gracias, alcalde, por conversar con nosotros frente a este tema que preocupa mucho a los vecinos. Finalmente es la municipalidad que se tiene que hacer cargo de retirar todos estos cables en desuso. Marichu, Rodrigo. Es verdad y ojalá que lo imiten al resto de los municipios porque es un problema que afecta no solamente a la región metropolitana, sino a todo el país. Muchas gracias. Que quede en evidencia, como es el letrero que veíamos, notificado. Notificado. Exacto. O sea, caso cerrado. Es verdad. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti. Bueno, y se entregaron los resultados.